Y vamos a ir a Mateo capítulo 15 del 21 al 28, Mateo capítulo 15 del 21 al 28 Aleluya, gloria a Dios La fe de la mujer cananea, gloria a Dios Lo tienen hermano en Mateo capítulo 15 del 21 al 28 Lo tenemos, ya lo tienen, dicen amén Pues leemos para la gloria del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo capítulo 15, 21 al 28 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija está gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra ¿Qué le respondió Jesús? Ni una palabra Aleluya Tremendo Jesús Gloria a Dios No le respondió ni una palabra Entonces acercándose su discípulo Le rogaron diciendo Despídela Pues da voces tras nosotros Y él respondió y dijo No soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él Diciendo Señor, socórreme Respondiendo él Dijo ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos? Y ella dijo Sí Señor Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondió Jesús Dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sana desde aquella hora Aleluya Padre te damos gracias por estas palabras Te damos gracias Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres nuestro Señor Porque tú eres nuestro Dios Y que podemos clamar a ti Y tú Señor Si sabes responder Si sabes hacer cosas grandes Y hace más De lo que nosotros te pedimos Gracias Señor por esta hora En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse mis hermanos Y el tema que yo tengo Para hoy es Yo no como migaja Yo no como migaja ¿Cuánto come migaja? Diga yo no Yo no como migaja Yo no como migaja Y quise hacerlo así Porque le voy a dar una explicación rápidamente ¿Por qué ya yo no como migaja? Porque ya el Señor hizo una metamorfosis en mí Me dejé de ser un perro Y ahora soy un administrador del Señor de la mesa Yo soy administrador del Señor de la mesa Y el Señor de la mesa Me sirve Me da a mí Los mejores manjados Y yo como de la mesa Del gran maestro Del gran Señor Y dice Dice David Dice David Adereza mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Delante de mis enemigos Delante de los que no creen Que el Señor hizo cambio en mi vida El Señor hace mesa Delante de mí Para que yo coma bueno Para que yo disfrute del maján del cielo Para que yo coma palabras De lo que se sirve ahí en el cielo De eso yo como Amén ¿Cuántos están dispuestos a comer? Aleluya Estos pasajes de la Biblia Nos traen a nosotros Una gran enseñanza Y nos hace una gran ilustración A donde nos hace ver A nosotros mismos Yo no sé Si cuántas veces Usted ha leído este pasaje Y lo ha pasado por alto Pero déjeme decirle Que este pasaje Nos desnuda A nosotros Completamente Delante del Señor Y lo que nosotros somos Y yo he estado estudiando Todo estos días Este pasaje Una y otra vez Una y otra vez Leyendo Y dije yo Hasta que una Dije yo Sentí la presencia Del Señor Y vi todo esto Claramente Lo vi claramente Y dije bueno Pero esto es nuestra vida Esto es lo que nosotros somos Este pasaje Exactamente lo que nosotros Somos enteramente Fíjese bien Cuando Jesús Cuando la palabra dice Que Jesús salió de allí Tiene usted que dice Al 15 Al 14 Del versículo 34 Para ver A dónde estaba Jesús Y poder entender Por qué dice Saliendo de allí Porque en el 14 Dice que él estaba En Genesaret Estaba el Señor Y por eso que dice Saliendo Jesús De allí Y se fue a la región De Tiro y de Sidón Pero en toda esa región Había un escándalo En el capítulo 14 Había un escándalo De que todos Se esparció En todas las regiones De que Jesús Estaba sanando A todos los enfermos Y que Jesús Estaba haciendo Grandes milagros Que el Señor Estaba haciendo Grandes cosas Entonces cuando Se regó todo esto Jesús sanando A todos los enfermos Salpó otra vez Y se fue a Tiro Y a Sidón A otra región Pero entonces Esta señora Había ya oído Del Señor Y va clamando Detrás de ellos Delante de una multitud Y delante De todos los discípulos Estaba clamando Pero esta mujer Tenía un grave problema Esta mujer Era cananea Y esta gente Son tenidas Como perro Desde el principio Esta gente Fueron concedidos Como pecado Y entonces Esta gente Aleluya Esta pobre mujer Cargaba con ese asunto Y déjeme decirle El por qué El Señor Trae A reducir Esto Y lo pone En la palabra De que si somos De que esta mujer Es de una región O no es de una región Se lo voy a explicar Ahora Estamos viviendo En esto mismo tiempo De que todo el mundo Te señala Que de donde tú eres Que si tú eres negro Que si tú eres blanco Que si tú eres esto Que si tú eres lo otro Que si tú vas para allá Que si tú hablas inglés Que si no hablas inglés Entonces Nosotros mismos Tenemos Un gran problema Yo traje esta cajita acá Mire lo que hace Y así andamos nosotros Usted no lo tiene encima Porque Ahora está de moda Lo que se llama La nube Y ahí tiene usted Todas las cosas Guardadas Y usted no lo sabe Usted no lo sabe Y usted no lo siente Ni nada Hasta que quiere Agarrar algo Hasta que quiere Alcanzar algo Hasta que tiene La entrevista Del trabajo Hasta que tiene Que ir a una A resolver algún problema A que tiene Que ir a la corte O hasta que tiene Un divorcio Hasta que tiene Muchísimas cosas En la vida Y entonces Se le arma Un gran paquete Que usted mismo No lo sabe Y anda cargando Con él Anda cargando Con él Para arriba Y para abajo Y cada vez Lo detiene Porque pesa Algunas veces Usted no lo siente Pero cuando Le llegue el momento Créame que lo siente Viene la timidez Viene el temor Viene todo Ay si no puedo Ay si me pasa esto Ay yo podré hacerlo Y se le vuelve A usted un rompecabez Se le vuelve Un ajedrez Todo lo que tiene Todo lo que tiene Es una tremenda caja Mire yo creo que Ni la puedo abrir Con bastantes Bichas adentro Toda desordenada Dicen que este juego Solamente lo juegan Los inteligentes Yo no lo sé jugar Por más que me han Explicado este juego Yo no lo entiendo Y están todas Las fichas Desordenadas En su cabeza Usted no sabe Cómo arreglarlo Usted no sabe Cómo Qué ficha Será esta Cuando Cuando el momento Que lo tiene Que mover Una Se le complica La otra Porque usted No está Entendiendo Lo que le está Pasando Y anda Con su caja Para arriba Y para abajo Con todos Los desorden De la vida En su cabeza Ahí viene La niñez Cuántos tabúes Hay en nosotros Por la niñez Cuántos tabúes Hay nosotros Por el maltrato Mire que cuando Nos agarraban Y nos daban Esas chancletadas Esos Yo no sé Si usted Se crió En mi tiempo Y yo Y yo tengo Unos cuantos años Pero todavía Se le daba Cantazo A los muchachos Y a mí Me lo daban Sin preguntar Ninguna Imagínese Cuando yo Vengo a mi Matrimonio Con A llevar A mis hijos A un buen Estado A no maltratarlo Como Como me hicieron A mí Pero ando Con mi caja Ando con Varias fichas En mi cabeza Que no Hayo Cómo Jugarla Que no Hayo Cómo Componerla Pero es Aquí Cuando llegamos Y le decimos Al Señor Comenzamos A gritar Como esta Mujer Comenzamos A darle Grito Atrás De Jesús Comenzamos A darle Grito A Jesús Esta Mujer Estaba Igualita Esta Mujer Tenía Su Hija Endemoniada Es lo mismo Que estamos Viviendo En el día De hoy Cuantos H hijos Están Endemoniados En la casa Y por más Que usted Le ore Y le unte Aceite Estos muchachos No entienden Va a ver Que ponerle Aceite Pero se lo Vamos A poner Caliente Porque necesitamos Nosotros Tener Entendimiento De la Cosa De Dios Sortar Toda Esta Cosa Para que El Señor La ponga En orden Y esta Mujer Tenía Un desorden En su Casa Una Calamidad Total Su Casa Una Hija Endemoniada Oye Eso es Tremendo Cuál Fue La Situación De esta Mujer De que Esta Hija Se Endemoniada De que Esta Hija Se Le metiera Un Demonio No Sabemos Pero Ella Si Sabía Y sabía Quien Era La Solución Y dijo Voy Tras Jesús No Me Importa Mi Situación No Me Importa De donde Soy No Me Importa De donde Vengo Necesito A Jesús Y Voy Tras Él Cuando Los Disípulos La Vieron Oye Despídela Así Hay un Grupo De Gente Cuando Tú Estás En La Situación Y En Las Cosas Que Tú Estás Buscando Lo que Tú Quieres De Una V Te Ponen Pero Pero Tú Tú No Sabes Un Buen Inglés Ay Muchachos ¿A qué Tú vas A ir Para Allá Y ¿A qué Tú Vas Para Allá Y ¿Qué Tú Vas A hacer Ahí Y ¿Tú Crees Que Te Van A dar Ese Trabajo No No Te No 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 Importa Tu Situación No Importa Lo Que Tú Necesites Grita Detrás De Jesús Grita Le Fíjate Bien Se Hizo El que No Respondía Ni Iba Decir Nada Y A esta Mujer Primeramente Él Dice Mira Oye Esta Palabra Aquí Que Él Dice Déjala Que Se Vaya Que Esto Yo Yo No Puedo Con Esta Mujer Pero Señor Despídela Y Ella Gritando Señor Hijo De David Ella Sabía Quien Era Jesús Ella Había Oído Ella Había Analizado Quien Era Jesús Y Le Dice Hijo De David Mire Cuando Al Señor Le Dicen Hijo De David Ya Él Sabe Ya Que Está Entendiendo Que El Linaje Que Hay En Él De Misericordia Dice Ella Oiga Esto Esto Conmueve A Jesús De Misericordia Aleluya Pero Jesús No Le Respondía Palabra Entonces Acercándose A Su Discípulo Le Dijeron Mira Despídela Pues Da Voces Tres Nosotros Está Haciendo Escándalo Está Muy Bullosa Despídela Y Él Le Respondió Y Le Dijo Mira Soy Yo Enviado A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel ¿Cómo Le Llamó? Primeramente Le Llamó Oveja Aunque Perdida Pero Le Llamó Oveja Ya Jesús Sabía Lo Que Venía Ya Jesús Sabía Lo Que Había De Hacer Que Jesús No Es Un Bobo Jesús Se La Sabe Toda Jesús Le Llama Oveja Diciéndole A su Discípulo Mira Ella Ella Está Perdida Ella Está Descarriada Pero Es Un Oveja Tranquilo Déjala Ahí Déjala Que Grite Déjala Que Grite Dale Un Fuerte Aplauso Al Señor Pero ¿Qué Hizo Ella? Vino Y Se Postró Inteligente Vino Y Se Postró Cuando Se Llama Que Se Postra Es Que Se Tira Al Suelo A Los Pies Del Señor Para Rogarle Lo Que Ella Quiere Entonces Vino Y Se Postró Ante Él Es El 25 Diciéndole Señor Socorreme Respondiendo Él Le Dijo No Está Bien Tomar El Pan Y Dáselos A Los Hijo Echárselos A Los Perrillos ¿Sabe Por qué El Señor Le Dijo Esto Para Que Ella Respondiera Para Ver A dónde Estaba La Fe De Ella Para Sacar Lo Mejor De Ella Para Sacar Lo Mejor De Ella Oye Aquí Viene Aquí Viene El Estrato Aquí Viene La Salida Lo Que Sale De Adentro De Ella Dice Y Ella Dijo Si Señor Pero Aún Los Perrillos Comen De La Migaja Que Cae De La Mesa De Su Amo Aquí Sacó El Trato De Lo Que Es La Fe Aquí Sacó El Trato De Su Fuerza Aquí Sacó El Trato De Su Necesidad Aquí Sacó Lo No Me Me Resuelve Y Es Aquí Donde El Señor Reconoce Y La Laba Oh Mujer Grande Tu Fe Grande Tu Fe Mira Hay Mucha Gente Que El Señor Le Dice Mira Olvídate De Eso Olvídate De Eso Entonces Dice Bueno Ya El Señor Me Dijo Que Me Olvidara Ya El Señor Me Dijo Que Ya No Que No Voy Afanar Más Con Eso No Pídele Al Señor Y Entonces Señor Cuál Es La Solución Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Sigue Insistiendo Búscale La Vuelta Búscale El Otro Lado Búscale La Vuelta Al Señor Señor Pero Para Donde Voy Entonces Él Te Dijo Que Lo Coja Para Allá Pero Tiene Otra Solución Él Tiene Otra Cosa Tiene Otra Otra Vía Otra 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 Vuelta Pero No Te Detenga Sigue Ahí A Los Pies Del Señor Diciéndole Oye Yo Necesito Que Tú Me Socorra Yo No Sé Si Me Están Entendiendo Si Me Están Entendiendo Dele Un Fuerte Aplauso Al Señor Si Esta Mujer Le Pone Atención A Los Discípulos Se Va Se Va Y No Logra Lo Que Quería Se Va Porque Los Discípulos Le Dijeron Oye Le Pídela Bueno Yo No Voy En Bromar Más Con Este Señor Mira Estos Arrogantes Que Tiene All Al Lado Míralo Míralo Ahora Como Me Vienen Y Usted Se Va Todo Regañado Y Todo Ahí Y Ahora Si Porque Me Dijeron Que Me Vaya Ahora 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 No Esta Mujer Seguía Gritando Lo Que Quería Esta Mujer Seguía Gritando Lo Que Quería Esta Mujer Sabía Que Jesús Tenía Su Solución Porque No Fue Fácil Cuando La Palabra Dice Le Rogaba Era Que Fue Varias Veces Señor Despídela Señor Despídela Cuando Los Discípulos Dice Cuando La Biblia Dice Que Le Estaba Rogando Era Porque Era Varias Vecen Despídela Está Haciendo Escándalo Está Bullosa No La Aguantamos Si Hermano Mire A veces Que Una Vez Mi Mamá Lloraba Mucho Por Una Situación Ella Lloraba La Presencia Del Señor Y Llorando Por Una Situación Su Marido Era Idólatra Tenía Ídolo En Su Casa Y Ella Lloraba Mucho Por Eso Para Que El Marido Quitara Los Ídolos Y Ella Vivía Llorando Llorando Señora Cada vez Que llegaba Del trabajo Ahí La Encontraba Llorando Ella Siempre Oraba A las Tres De la Tarde Pero Pero A las Tres De la Tarde Él Llegaba Y Le Encontraba Hasta Que Un Día Llegó Y Dijo Ya Para Que Te Calle Y Deje De Estar Gritando Voy A Quitar Todo Esto Lo Quitó Y Lo Tiró Por La calle Ya No Llore Más Eso era Lo Que Yo Quería Dice Aleluya Su nombre Hay Que Hacer Hay Que Llor Hermano Hay Que Gritarle Al Señor Para Que Resuelva Y Detrás De Él No Importa Lo Que Nos Digan No Importa De Donde Somos No Importa De Donde Vengamos No Importa Lo Que Tengamos Que Hacer Pero Hay Que Ir Detrás De Él Estoy Seguro Que Él No Va A Escuchar Estoy Seguro Que Él Va Entender No Importa La Lengua Que Tú Le Diga El Señor Yo Soy Tuyo Él Va Entender Pero Hay Una Situación Que Yo Quiero Que Usted Entienda Y Yo Quiero Que Usted La Comparta Conmigo Y Usted Se Suba Conmigo A La Mesa Del Señor Yo Quiero Que Usted Se Suba Ahí Junto Conmigo Porque Ya Yo Me Subí Hace Rato Ya Yo Le Di Una Patada A Caja Ya Yo Le Di Una Patada A La Caja Y Ahora Yo Soy Hijo Que Se Sienta A La Mesa A Disfrutar De Los Manjares Del Cielo Yo No Sé Usted Pero Ya Yo Me Canse De La Migaja Yo Quiero Pan Del Bueno Yo Quiero De Lo Que Da Dios De Arriba Yo Quiero Mucho Y No Que Sea Egoísta No Es Que Yo Quiero Que Todos Que Me Pertenece Porque La Biblia A Mi Me Enseñó Que Ya Yo Fui Bendecido En Todos Los Lugares Celestes Y Yo Me Lo Voy A A A En Mi vida Cuanto Me Ya Yo No Como Mi Gaja Pero Eso Si Usted Tiene Que Ponerse Agresivo Ponerse Diferente Ponerse En Control De Que Usted Lo Va A Recibir Que Usted Lo Quiere Que Yo Soy Hijo De Dios Yo Soy Hijo De Dios Yo No Sé Usted Pero Yo Soy Hijo De Dios ¿Cuántos Son Hijo De Dios Aquí en Santo Pues Entonces Mire Siéntase Listo Para Comer De Lo Que Cae Del Cielo Y De Lo Que Cae Del Cielo Y No Solamente De Las Alturas No No De Las Alturas Porque No Todo Que Proviene De Arriba De Dios No No Estoy Hablando Del Cielo Del Trono Del Padre Estoy Hablando De Allá Del Trono Del Padre Lo Que Desciende De Ahí Es Mío Porque Él Lo Decláralo Diga Yo soy Bendecido Todas Esas Bendiciones Que Estaban Ahí Que Hay Mucha Gente Que Andan Así Andan Así Porque Porque Nada más Están Mendigando De La Cosita Ay Señor Y Todavía Se Sienten Acá Aquí Abajito Y Se Sienten Muy Menopreciados Y Se Sienten Ay Tan Vil Que No Pueden Recibir Las Cosas De Dios Se Sienten Tan Apenado Porque Te Convertiste Al Señor Lavó Tu Alma Lavó Tu Sentido Lavó Tu Mente Entonces Eres Hijo De Dios Pídele Como Papá Pídele Como Papá Entendiste Cogiste Esa Pídele Como Papá Siéntate A la Mesa A disfrutar De lo Que Es Bueno El Paquete Está Completo El Paquete Está Completito La Cena Mire Y Lo Grande Es Que Él Ahora Me Está Dando Pan Me Sirve Pan Y Un Día Vamos A estar Todos Juntos En Una Mesa Gloriosa Todos Vamos A estar En Una Mesa Gloriosa Y Él Mismo Es El Que Nos Va A Servir Así Que Dice Las Palabras Así Dice El Apocalipsis Él Mismo No Va A Servir Entonces Si usted No Se siente Digno Ahora Cuando Es Para Cuando Es Que usted Se va A sentir Digno De Hijo 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 Dios Si Él Viene A Buscar Su Iglesia Y Usted No Se Siente Digno Usted No Va Usted No Va Entonces Usted Tiene Que Sentir El Perdón Usted Tiene Que Sentir La Limpieza De Su Corazón Usted Tiene Que Sentir Que Es Limpio Usted Tiene Que Sentirse Que Dios Lo Ha Regenerado Que Dios Lo Ha Cambiado Y Que Usted Está Apto Para Entrar Al Reino De Los Cielos Y Lo Que Le Haga Falta Lo Va A Poner El Espíritu Santo En Los Aires Amén Lo Que Le Haga Falta Oígalo Bien Lo Que Le Haga Falta Porque Nunca Estamos Completos La Gloria Es Demasiado Grande La Gloria De Dios Es Demasiado Grande E Infinita Si Nosotros Vemos A Dios Nos Mata Su Gloria Pero Entonces Su Mima Gloria Es La Que Nos Va A Transformar En Ser Un Cuerpo Celeste Para Poder Entrar En Su Presencia Aleluya Aleluya Que Nos Farte Poquita Cosa Que Nos Farte Poquita Cosa Óyalo Bien Que Nos Farte Poquita Cosa Para Entrar Al Reino De Los Cielos Que Nos Falte Poquito Que Lo Poquito Que Nos Falta Lo Va A Completar El Espíritu Santo En Su Arrebatamiento No Sé Si usted Entendió Esa Partecita Si usted Está Leyendo La Palabra Lo Sabe Gloria El El Nombre El Señor Grande Es Tu Fe Dice El Señor Grande Es Tu Fe Pero Porque El Señor Alaba A Esta Mujer Porque Sacó El Trato De ella Sacó Lo Que Tenía Adentro Sacó Su Necesidad Sacó Su Convención Sacó Su Adoración Delante De Ella Y Que Pasó Su Hija Fue Sana De Desintante Su Hija Fue Sana Entonces Esto Significa De Lo Que Tú Quieres Cuando Tú Tienes Fe Es En El Intante Que Se Hará No Es Mañana Depende Del Dios Que Tú Creas Cuando Dios Dice Si Eso Se Hace Él Dijo Sea La Luz Así Es Que Trabaja Dios Si Dios Dice Así Es Así Es Así Será Entonces El Señor Aquí Le Dijo Tu Hija Está Sana Vete Que Sea Lo Que Tú Quieras Ahí Si Dios Nos Dice A Nosotros Así Ve Y Haz Como Tú Quieras Que Lindo Cuando Es Así Ve Y Haz Cuando Tú Quieras Pero ¿Tú Sabes Cuando Sucede Eso? Cuando Tenemos Fe En Él Cuando Tenemos Fe En Él Dile Al Que Tú Tienes A Tu Lado Dile Oye Cuando Tú Tienes Fe Cuando Tú Tienes Fe En Él Esto Funciona Ven Y Haz Como Tú Quieres Que Se Te Haga Como Tú Quieres Se Acabó El Sufrimiento De Esta Mujer Se Acabó El Dolor De Esta Mujer Se Acabó El Tormento De Esta Mujer Simplemente Por Levantarse Simplemente Por Tener El Coraje Simplemente Por Estar Detrás De Quien Les Resuelve Porque No Podemos Estar Dando Gritos De Quien No Nos Resuelve No Podemos Tenemos Que Dar Gritos A Aquel Que Nos Resuelve Yo No Hago Nada Con Decirle A Margarita Mira Ay Margarita Ay Margarita Porque Margarita También Tiene Su Ay Y Mire Que Margarita Me Resuelve Margarita Me Resuelve Muchas Veces Pero Muchas Veces Ella Tiene Su Ay Y Todo El Mundo Tiene Su Ay Entonces Yo No Puedo Venir A Donde Usted A Gritarle Yo Tengo Que Ir Aquel Que Me Resuelve Aquel Que Me Escucha Aquel Que Me Ve Aquel Que Cree Que Lo Que Yo Estoy Pidiendo Es Posible Lo Que Yo Estoy Pidiendo Es Posible Porque Dios Es Un Dios Que Resuelve Es Un Dios Posible Es Un Dios Que Hace Cosas Extraordinaria Tal Vez Muchas Vez Si usted No Cree Que Algo Puede Suceder Pues No Ore Si Lo Que Usted Está Pidiendo Al Señor Y No Cree Que Se Puede Solucionar Y Que No Tiene Solución Mejor No Ore Pero Si Usted Cree Que Se Puede Resolver Grite Hasta Que Se Resuelva Grite Que Se Resuelva Da Grito Hasta Que Se Resuelva Y Lo Más Grande Que Tú Tienes Derecho Tú Tienes Derecho A Gritar Tienes Derecho A Pedir Él Mismo Dice En Su Palabra Pedir Y Se Jodará Él Me Dio El Derecho Me Dio La Autoridad Ahora Si El Que No Quiere Que Yo Grite Si El Que No Quiere Oírme Resuelva Resuelva Porque Yo Voy A Gritar Yo Voy A Gritar Por Lo Que Necesito Aleluya Y Sé Que Mi Dios Resuelve Sé Que Alguna Vez Él Se Tarda Alguna Vez Él Se Tarda Para Sacar Mi Fe Alguna Vez Él No Me Responde Y Me Deja Que Grite Alguna Vez Él Se Hace El Que No Me Ve Pero Él Está Pendiente De Mí Él Cuida De La Sabe Cada Mañana Cada Mañana Él Cuida De La Sabe La Sabe Nada Sabe Pillar Toda La Mañana Y Ellas Salen Salen A Pillar Pero Usted La Oye Pillando Pero Ellas Están Dándole Gracias Al Señor Por Lo Que Van A Comer Esas Aves Son Más Inteligentes Que Nosotros Ella Por La Mañana Se Levantan El Gallo Le Dice Las Aves Las Otras Le Hace Dándole Gracias Al Señor Dice Que Las Grandes Aguas Cuando Van Corriendo Le Dan Gracias Al Señor Pero Nosotros Tenemos Boca Y Sabemos Y Entendimiento Y Muchas Veces No Nos Humillamos No No Corremos Detrás De Él Para Poderle Gracias Por Lo Que Vamos A Recibir No Por Lo Que Yo Quiera Sino Por Lo Que Voy A Recibir Si Yo Soy De Lo Que Se Sientan A La Mesa Con El Jefe Es Porque Tengo Conexión Con Él Entendió Esa No 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 Parece Que No Me Han Entendido Si Yo Me Estoy Sentando A La Mesa Con El Grande Con El Poderoso Es Porque Tengo Conexión Con Él Porque Estoy Conectado Es Porque Estoy Bien Y Cuando Uno Está Bien Tiene Derecho Tiene Todo El Derecho Sé Que Muchos Algunos De Ustedes Tienen Toda La Ficha De Compuesta Tienen Todo Su Ajedrez Que Eso Es Un Bendito Dolor De Cabeza Allá Mi Hermano Dice Mira Yo Soy Un Ganador Dice Yo Si Sé De Eso Yo Sé Jugar Pero Mire Para El Que No Sabe Jugar Mire La Niña Mía Ya Sabe Jugar Tiene Siete Años Y Ya Me Dice Ven Papá Para Para Enseñarte No Mira No Me Rompa La Cabeza Por El Amor De Dios Pero Yo Sé Que Algunos Vinieron Aquí En El Día De Hoy Con La Cabeza Y Con Toda La Ficha De Compuesta Y Cuando Uno Viene Al Señor Con Toda La Ficha De Compuesta Hay Una Gran Esperanza Porque En Primer Lugar Va Al Lugar Correcto Vienes Al Correcto Y Viene Exactamente Diciéndole Al Señor Lo Que Necesita